Música Ni siquiera supe quien era Ni siquiera conocí su nombre Ni siquiera dijo adiós Pero fue muy bello entre los dos Recuerdo el sonido de su voz Recuerdo ese melódico son Recuerdo palabras que brotaban De dos bocas que se amaban Y sin llegar a conocernos Y sin llegar apenas a vernos Recuerdo haber estado en el cielo Y de pronto haber bajado a los infiernos Y el lazo es que resulta imposible Comprender lo sucedido Nos conocimos en un instante Los dos nos fuimos por donde habíamos venido Hoy hace tiempo ya, mucho tiempo Yo recuerdo aquel encuentro Pero vivo esa pesadilla adentro Fue un amor largo y muy corto En el tiempo Y sin llegar a conocernos Y sin llegar apenas a vernos Recuerdo haber estado en el cielo Y de pronto haber bajado a los infiernos Y sin llegar a conocernos Y sin llegar a conocernos Y sin llegar apenas a vernos Recuerdo haber estado en el cielo Y de pronto haber bajado a los infiernos Y sin llegar a conocernos Y sin llegar a conocernos Quedó-mos Y sin llegar a conocernos Y sin llegar a al 있거든요